de la ciudad de la ciudad de a través de tiempo 100.7 es momento de recibir un invitado especial en nuestro espacio una persona a quien queremos mucho una persona de mucho respeto aquí en la ciudad de la romana, el boricua y manager de los toros del este Dino Rivera bienvenido a Operación Deportiva por primera vez aquí en cabina pero ya tu segunda vez porque ya lo entrevistamos en una ocasión bienvenido. Si gracias, gracias por tenerme saludos a todos los radio oyentes de verdad es un placer estar compartiendo con ustedes tras el micrófono y ahora en el micrófono de verdad que es un placer por segunda ocasión ahora estoy aquí con ustedes compartiendo en esta cabina y nada, contento como vamos en la marcha especialmente la semana pasada que fue una semana perfecta Dino Rivera segundo lugar con el Licey en la temporada que dirigió la cual estuvo con el Licey campeón después con las Águilas Ibaeñas ahora estar con los toros del este ese paso por la liga dominicana como lo puede definir que tal se ha sentido en el béisbol y como lo puede describir esta pelota de aquí dominicana pues antes que nada la verdad que cuando a mi se me se me llamó el Licey por medio del maniasta y el señor Santana este era una oportunidad que quería tenía la oportunidad de ir en mi natal en Puerto Rico en México también tenía una oportunidad en Venezuela pero siempre quería este stage quería ver que este quería estar en esta en esta liga ya que mucha gente me había comentado que quería verme dirigir aquí gracias o la bendición me tocaron dos buenos equipos dos buenas franquicias como ustedes saben el Licey y las Águilas y nada ahora estoy en esta organización que es una organización este que en el poquito tiempo que llevo este elaborando me encanta porque porque quieren hacer las cosas bien este mucho profesionalismo este quieren darle esta afición tal vez un campeonato la gente habla de campeonato como si fuese fácil ¿verdad? pero 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 este porque son circunstanciales se tienen que juntar muchas cosas para lograr un campeonato pero este quieren hacer las cosas bien yo creo que de las razones traerme aquí ya que conozco la Liga no es fácil para Lino Rivera siendo extranjero pero yo creo que ya yo soy adoptado por este por este hermosa hermoso país entonces este nada contentísimo estar aquí y a ver si puedo aportar para que esta organización no sea una organización que todo el mundo piensa que que no es de primera que 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 sepamos que o la Liga sepa que somos una 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 de respeto y ocupar los primeros lugares Lino los toros del este para nadie es un secreto que se inició en el año 1983 de acá siempre los toros han jugado un juego pequeño y con esto me refiero al juego de los toques en una ocasión lo tuvimos entrevistando en operación deportiva radio vía telefónica y usted dijo que iba a obviar un poco el toque pero hay algunos partidos que ameritaban algunos toques en en ningún partido en ninguno de los partidos ha tenido la oportunidad es un solo juego que la gente dice que tenía que tocar el desplín eso no no iba a suceder nunca especialmente con hombres en primera ahora mira el béisbol es simple el béisbol se dirige acorde con los ingredientes acorde con el estadio acorde con el equipo adversario son muchos los factores para tú decir yo voy a tocar ahora cuando tú vas a tocar cuando tú vas a tocar cuando tú las oportunidades a tú ser exitoso tienen que presentarse antes porque es bien fácil yo voy a tocar y que viene después me va a traer un sur me va a traer un derecho el bateador que viene atrás va a producir cuáles son las oportunidades de anotar porque tú tienes que juntar todos esos factores y no es que yo no vaya a tocar pero el año pasado se regalaron demasiado de agua cuando nosotros somos el equipo más rápido cuando nosotros somos un equipo que podemos evitar un toque y tratar de avanzar a una base y ponerle presión al pitcher porque un robo que te garantiza un robo que el pitcher tiene que irse rápido para home pierde la efectividad hacia home play y el pitcher va a lanzar más resta el bateador va a lanzar más resta porque si es un breaking ball es más fácil robar la base son muchos factores que mucha gente no conoce pero bueno le estoy dando una explicación porque algunas veces no se va a tocar pero el juego pequeño ¿quién inventó? si esto es un juego pequeño esto es un juego grande esto es para ser grande el juego pequeño no existe entonces si existe estrategia y en la estrategia podemos incluir el toque podemos incluir el gitarrón podemos incluir la base robada podemos incluir el esperado son muchas las cosas los factores que hacen que una jugada sea efectiva ahora la mejor efectiva es la que sale la que no sale es la más mala y la que va a ser criticada pero el béisbol te pone muchas trampas yo te voy a dar un ejemplo el octavo inning y hombre en primera tú estás como Jontín puedes tocar puedes mandar gitarrón puedes mandar robo y puedes mandar esperar ¿cuál es la mejor jugada? la que sale la otra que le pusiste y no salieron va a ser criticado pero así es la vida entonces así es este deporte pero Lino Rivera conoce todos estos factores por la experiencia por los años que he vivido en el béisbol y honestamente voy a jugar el juego según los ingredientes que yo tenga según los factores según los equipos y esa es la explicación que les puedo dar 0 y 5 comienza el equipo de los toros a pesar de que Lino Rivera llegó temprano usted estuvo desde el primer día de entrenamiento con la tropa taurina buenos nombres en la alineación también en la parte del picheo ¿qué pasaba por la mente de Lino? ¿qué estaba sucediendo? ¿qué fue lo que le pasó a los toros? ¿ese mal inicio? ¿qué entiende que pasó con el equipo de la casa? no pues es bien sencillo este equipo fue el líder ofensivo el año pasado y de las razones por las cuales el arma más fuerte en el papel era ofensiva lamentablemente no tuvimos elementos que empezaron bien no estaban tal vez al 100% no solamente la ofensiva nos lució también jugamos erráticamente no solamente los errores también el corrido de base muy malo pero fuimos mejorando que a medida que los muchachos fueron cayendo era cuestión de tiempo por la mente de Lino River era tranquilidad y ahí todo el mundo otro puede decir yo en ningún momento tuve pánico en ningún momento al revés siempre siempre en ningún momento y ante Dios se lo digo en ningún momento y vuelvo a otra racha eso no existe por mi cabeza yo le voy a decir algo yo toda mi vida vengo perdiendo para que ustedes sepan yo vengo perdiendo una familia bien humilda yo vengo de residencial más difícil de Puerto Rico Nemesio de Canales o sea que yo estoy perdiendo de chiquito una derrota un juego no va a ser a mí caer en una situación yo sé lo que es perder de chiquito tener que levantarme tratar de llevar a mi familia y llegar por el buen camino así que estuvo tranquilo mis muchachos lo saben en la gente no hubo en la directiva no sé si lo tuvo pero yo estoy seguro que no porque había confianza siempre estuvimos trabajando en las cosas nunca fue llamado de la directiva no no nunca fui llamado en realidad no es que no en nadie cinco partidos yo creo que no iba a determinar de que pudiera es que nosotros yo siempre decía y lo mencionaba mis muchachos siempre están tratando yo sé el equipo que cuento con el personal y con mis muchachos estuvimos hablando tranquilo vamos día a día porque no te puedes ya esas cinco derrotas tú no las podías no las puedes recuperar simplemente tú tienes que seguir trabajando y buscar la forma de poner los muchachos en la mejor en la mejor situación para que sean exitosos entonces ver lo que estaba fallando y ahora mira ahora hemos ganado seis una liga tan difícil es difícil conseguir racha es más fácil conseguir racha en la liga que en la positiva claro porque esta liga es una muy difícil entonces la paciencia ya me había pasado y y hay que mantener la calma y creo que el cuerpo técnico la directiva y los jugadores me dieron esa esa me 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 asentaron mejor la calma y yo lo felicito por eso bueno Lino entonces de inmediato Edgar Moreta de este lado ya está la gente que quiere opinar y quiere preguntarle concerniente al equipo tenemos en la línea Miguel Hubiera que está compartiendo con nosotros adelante Miguel muchísimas gracias y bendiciones para todos allá en cabina una pregunta para el dirigente y también quiero aparte de la pregunta antes de la pregunta quiero decirle que esa alineación no está muy buena hay que dejar a los chicos a que se diviertan que lo están haciendo bien y también porque al principio de la temporada al inicio del entrenamiento él dijo que iba a reducir los toques como que ya no iban a depender de los toques si los toros ese es su principal alma la velocidad de los toques de los pequeños bueno ya casi 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 respondí esa pregunta ahorita aquí los muchachos los toques están tocando más de sorpresa especialmente con con corredor en primera cuando el primera base está en posición los muchachos se han llevado la bola y prácticamente y el line no está buenísimo el line no bueno ahora mismo yo tengo dos equipos en uno bueno y ahí entonces comienzan los problemas dulces y donde nosotros entonces vamos a colocar a los muchachos pero para esto lo vamos a hacer en conjunto esto vamos a tratar de poner los jugadores con los match up con quien sea mejor efectivo con los equipos que han sido más éxitos y si va a ser si yo le menciono yo tengo ahora mismo yo te puedo hablar de dos line no y si pongo los dos line no a jugar los dos line no lucen bien y lucen con potencial a victoria es una cosa que hemos podido ver Lino que usted se ha podido identificar con algunos de los muchachos jóvenes el caso de Juan del Rijo que tenía tiene alrededor de tres o cuatro años en el equipo y nunca se le había dado como esa oportunidad yo veo en usted que le gusta darle oportunidad a los muchachos jóvenes ¿a qué viene eso? yo identifico elementos a mí me gusta a mí siempre yo le tengo una historia cuando yo comencé con el I6 había un jugador de aquí de la Romana y el mismo I6 que no tenían en los planes y yo en una discusión dije ¿se va a hacer mi segundo catch? y no me lo aceptaron hasta que yo lo debuté la Romana y batió de cuatro o tres yo pienso que tú vas seleccionando ya tú vas hablando con los muchachos y tú vas viendo cómo se van portando quién tiene a Gaya quién algunas veces pues no te mira de frente entonces en el caso de Rijo en el caso de la Cruz y en el caso de otros muchachos jóvenes y por el lado de los lanzadores que tienen mucho talento en esta liga tenemos que tener un balance porque algunas veces la organización de que hay algunos jugadores ustedes lo vieron el año pasado con elementos que al final tuvieron que ir y eventualmente afectó un poquito para ese campeonato y tal vez por eso yo estoy aquí entonces pero yo creo que que es un balance y y y ya son gente que están listas para jugar la liga y no son solamente Ríos los de la Cruz son otro elemento en el caso Canelo en el caso de Rosario que ahora se va a ver un poquito la participación debido a los muchachos que van entrando pero definitivamente la organización en los pasados años ha hecho un excelente trabajo en en las selecciones y yo creo que que los Toros no solamente este año te van a ver el talento por varios años a a venir bueno el pueblo quiere hablar y quiere a Lino Rivera que les responda muchas preguntas lo buenas buenas tardes buen provecho a todos Alfredo Poguero de este lado estoy llamando para estoy llamando para retratarme delante del señor Lino Rivera lo que dije cuando el equipo estaba enrachado y yo quiero que el señor Lino Rivera me disculpe porque yo dije que cuando vi que el equipo perdió los cinco juegos y dije que Lino Rivera había que comprarle su pasaje ya yo creo que Lino Rivera me va a disculpar por esto que yo dije pero ahora yo quiero que el señor Lino Rivera me explique porque en el juego en los días que el equipo estaba enrachado que tenía un corredor en tercera y tocó y tocó a Rubén Sosa porque eso del toque con Rubén Sosa saludos antes que nada antes que nada y lo disculpa también no y te pide disculpa a mi mamá porque a mi mamá a mi mamá me la mencionaba mucho ay 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 se la recordaba no pero si no saludos entonces este gracias gracias y no conmigo nunca va a haber problema al revés yo siempre este a la fanaticada de la afición le respeto igual que a los medios este ese día había un Benvino y tercera y Sosa tocó por su cuenta con un out creo que con un solo out entonces este hablamos con Sosa Sosa este tal vez no se sintiera no se sintiera bien en la ofensiva y lo quiso hacer este no era la decisión correcta pero pero eso yo hablé al principio los errores mentales que nosotros estábamos cometiendo las cuales vamos a mejorar como equipo y yo creo que Sosa es uno de los mejores partidos de la liga una vez estando bien yo estoy seguro que él no va a hacerlo otra vez bueno Lino el pueblo quiere seguir hablando adelante buenas buenas tardes hola le habla Mariquezada de este lado quiero hacer una pregunta al director Alino sobre Brian de la Cruz por ejemplo y Wendell Rijo que han sido unos bates super destacados en las veces que han salido como emergentes ¿por qué mayormente no lo ponen o sea abrir en el line-off? muy buena pregunta sí porque en mi en mi en mi en Puerto Rico dice alguna vez un refrán que no hay cama para tanta gente wow no mentira mira aquí también lo dicen hay elementos que ellos ellos tienen ellos van a aportar mucho al club esto es una temporada larga recuerda que aquí hay elementos que están por la primera mitad de algunos jugadores ¿verdad? esperamos que todos estén pero hay jugadores que son agentes libres que necesitan jugar que ya están pues yo te puedo mencionar ahora mismo pues un line-off de que en el caso de Sosa en el caso de Adel Spín en el caso de Navarro en el caso de Brian de O'Brien en el caso de Boricua Pérez en el caso del Capitán en el caso de Hanson en el caso de 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 todos estos muchachos que que y los que están en en caso de se limpia también en ese grupo se limpia ahora se me llena es que mucho tenemos mucho material yo creo que somos el equipo con mejor material nativo en la liga actualmente y que han jugado y que han venido desde el principio entonces si mencionaste a Florimón si mencionaste a Canelo si mencionaste a a muchos de de los elementos que 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 casilla que están que 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 pasa a todos a todos los muchachos que en el día de hoy va a ser un 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 para hacer el line no siempre es un lío entonces este si la 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 si no te contesta la pregunta pues este pero no ahí va yo te bendiga y gracias por la por 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 participar pero con todo y ese grupo por ejemplo está lesionado a Vallespin que fue MVP el año pasado como manejas esas situaciones eh Lino Rivera por ejemplo Vallespin lesionado y después cuando entre Vallespin pero si hay uno que está caliente en esa posición como un dirigente puede manejar eso hoy tenemos ese lío pero vamos vamos a hablar no porque el asunto es que Vallespin es cuando dicen como a donde manda capitano manda soldado Vallespin el dueño de esa posición sea como sea un novato puede estar bateando mil pero va para el banco claro eso entonces son ajustes ¿verdad? dependiendo como aparte este aquí hay algo bien importante que le quiero mencionar a todos ustedes y a la y la gente que nos escucha aquí quien me hace el trabajo fácil son los jugadores porque hay una buena excelente comunicación entonces es cuestión de nosotros pues este rotar sin dejar sin mantener la esencia de ganar esta es una liga como ustedes vieron aquí hay que ganar entonces ellos ellos están haciendo tremendo trabajo nosotros no tenemos día de descanso ayer estuvimos trabajando desde las 10 de mañana la mayoría de ellos entonces este aquí no se improvisa nada aquí todo se hace con base y fundamento y entonces algunas veces yo tengo que decirlo y lo tengo que decir a la luz pública cuando un fanático un aficionado que no que no sabe cómo está la sopa me van a decirme que está salada entonces yo sé que yo estoy el que está guisando claro el cocinero usted entonces entonces sabes que son muchas cosas que muchas veces no saben entonces nosotros tenemos que la mantenemos con nosotros así que que no es fácil pero tratamos de hacer que que esto funcione bueno Lino agradecerla ha estado con nosotros no nos vamos todavía vamos a una pequeña pausa quisiera primero saludar a las personas que están viendo este live saluda el morenito David está en sintonía con nosotros Tony Marte también está Alexander Castro que nos saluda y sin duda hay un toque de queda en la romana con este espacio y con Lino Rivera aquí en cabina quiero hacer una pregunta que la voy a dejar ahí pendiente para cuando volvamos de la pausa ya se habló de la mala racha ok pero me gustaría saber Lino su opinión con respecto a la liga y los dirigentes que aquí hay que decirlo así cuando las cosas no marchan bien al primero que se le echaca la culpa es al capataz y que usted opina de eso está bien la liga en ese sentido o debe mejorarse esto después de la pausa seguimos con esta interesante entrevista al dirigente de los toros Lino Rivera el toro dirigente en vivo aquí en Operación Deportiva Radio a través de tiempo cien punto siete Edgar dejó una pregunta en el aire repítela una vez más para que la gente escuche de nuevo así es saludar a Elwin Peña que está en sintonía con este programa desde Santiago desde Santiago está reportándonos usted tiene mucha gente en Santiago saludos para el que bueno y señores como acostumbramos vamos a tener rifa de boletas pero solamente cinco usted va a llamar va a saludar a Lino obviamente se va a ganar su boleta cortesía de Operación Deportiva Radio atención a los hermanos Martínez Pedro y Reimi denle paso a otras personas para que puedan participar y que puedan asistir al estadio Francisco a Michelle atención Pedro Martínez y Reimi Martínez denle chance a otras personas para que puedan participar entonces Lino la pregunta es la siguiente ¿qué cree usted sobre los dirigentes en esta República Dominicana que siempre que hay una racha negativa la soga prende por ahí es por ahí que se rompe siempre ¿qué usted opina de eso? este mira yo creo que que es importante esa pregunta yo creo que que es algo que yo no estoy muy de acuerdo de es cuando tú firmas a un manager tú lo firmas por una ¿verdad? por la temporada o por un parámetro porque porque tiene las cualidades y para para dirigir y la experiencia entonces tú nos contratas así así a lo loco entonces yo pienso que 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 tienen que tener mucho cuidado con ese aspecto ¿verdad? especialmente en Dominicana que que mucha gente conoce del juego especialmente directivo este más este gerentes este la tela para el tema finito y eso es como una costumbre como que eso es más fácil para que la para que el aficionado esté más tranquilo pero este aquí han venido muchos estrategas y hay muchos estrategas este buenísimos y aquí a quien le den el trabajo este nada más analicen su equipo analicen la liga que no es tan fácil y ¿verdad? y si al final del día él no llena los parámetros no llena lo que tú pensabas entonces tú tomas decisión pero por victoria y derrota no puede haber un un granito tan bueno tan malo de la noche a la mañana ¿Usted considera que del del Caribe esta es la liga más difícil para un definitivamente sí chacho aquí tú aquí tú lo que tiene que ver con un pantalón y un cartuchillo nada más una madre esta la va llenando poquito a poco es la verdad es la verdad ¿qué tanto ¿qué tanto influye Lino en esta liga un gerente general a la hora de dirigir? pues mira en estos tiempos que el vehículo ha cambiado pues influye mucho ¿sabes? se entromete mucho baja muchas líneas no 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 es que cuidado vamos a recibir la llamada vamos a recibir la llamada a lo buena a lo buena sí David con usted ¿sí? adelante David la boletica al final pero recuerda que debería de saludar a Lino primero Lino Rivera viene de atrás para adelante con los toros la pregunta que aparte de que JL le está diciendo ¿es verdad que hay gerente general que bajan la y no de en Estados Unidos en Estados Unidos ¿cómo hace? es más sucede más especialmente en Grandes Ligas ya hay un plan ya hay un equipo de trabajo ya es más ya hay muchas organizaciones que pues lo hacen pues no tanto en la y no yo pienso que todo es comunicación aquí existe la comunicación en el caso mío ahora con Raymond una comunicación excelente compartimos él me apoya totalmente hay veces que él quiere alinear a alguien yo le comento con base y fundamento siempre igual que si él me recomienda a alguien pues con base y fundamento yo también quiero que me lo recomiende entonces yo creo que en equipo estamos trabajando muy bien para nosotros sacar un buen club esta formación no la hace solamente Lino Rivera en estos tiempos el mejor ha cambiado yo tengo un cuerpo técnico que me ayuda muchísimo a elaborar una y no a elaborar el roster de 28 a elaborar el roster final de 28 del día y lo hacemos juntos y luego en la estrategia de juego pues yo prácticamente pues yo pues lo hacemos sur los contra sur los match up todas esas situaciones que se van presentando en el juego hubo un juego que yo les digo de los juegos que 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 el más que me ha dolido lo tengo que decir para que usted es como fanático porque a mí está siempre lo es claro el juego en la capital nuestro juego en la capital es un juego contra contra el escogido que nos dieron un honro al zurdo ese juego por mala comunicación nosotros no teníamos un derecho calentando y y perdimos ese juego por ese juego que alguna vez la fanaticada que al momento ni se da cuenta ese juego yo digo que lo perdí yo Ney Rodríguez la sacó por el juego se supone pero no se escuchaba pensábamos nosotros que se había escuchado bien que el derecho estaba calentando y cuando fuimos el derecho no estaba listo entonces las cosas que pasan en el juego que usted algunas veces no pero uno yo siempre yo siempre he sido claro yo no tengo miedo para decir las cosas pero 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 entonces pero fíjate el gerente la directiva tranquilo este son las cosas que uno tiene que mejorar porque yo como manager voy a comentar errores muchas veces pero y por qué en la liga otoño-invernal se cambia tanto el leino por qué hoy martes hay un leino diferente mañana hay uno diferente por qué tanto sabes que aquí también hay que darle eso al pelotero el pelotero está en su casa muchas veces pasan muchas cosas enfermedades lesiones este y y situaciones también cambia muchas veces tú vas a ver un leino que cambia si por ejemplo hoy hoy lanza un derecho que ellos que tiene buen quarter tiene una buena cortada y y yo voy a ver quiénes son exitosos contra él y mañana pichea maya maya pichea por las águilas yo voy a ver de mi equipo quiénes son un majestuoso contra maya porque tú quieres arrancarla al frente tú no quieres entonces vamos a tratar de hacer una nueva base de los iniciadores que enfrentamos ese día que de cierto que de cierto hay que de cierto hay de que los dirigentes y los gerentes generales tienden a favorecer a sus jugadores de la misma organización no 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 tú estás más duro que no 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 una preguntita él nada más sale él nada más sale a tirar veneno no situación difícil que le haya tocado a usted lidiar como manager fuera o dentro del terreno en esta liga una situación difícil hay dos preguntas ahí wow sí no este la de lidiar la de lidiar en esta liga especialmente con los tres equipos que me han tocado que tiene mucho mucho talento este manejar los jugadores ay 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 mira esta liga esta liga porque es que la gente esta liga la vemos de de un la vemos de de un panorama sí pero mira yo tengo en este equipo prácticamente más de 20 jugadores que son agentes libres como agentes libres ¿qué tú quieres hacer? jugar de trabajo dejarte ver jugar dejarte ver porque tú quieres que entonces cuando tú no estás jugando como agentes libres ¿qué tú vas a hacer? no lamentablemente tú vas a tú vas a presionar y vas a a pedir tiempo de juego oye estoy sin trabajo cuando tú no juegas ya tú eres tú eres malo ya tú no quieres entonces ahora esta liga también es buena para los jugadores que van que quieren que su familia los vea también es buena para los jugadores que van en desarrollo entonces tú tienes que tener un balance sin dejar la esencia de ganar porque tú tienes que ganar pero la organización te dice no no importa que venga la gente libre yo quiero ganar el que esté jugando bien entonces son muchas esos problemistas son los que uno enfrenta porque yo soy pro jugador yo creo que el jugador siempre tenga éxito yo no pude jugar en grandes ligas pero yo quiero que todo el mundo juegue en grandes ligas que todo el mundo gane dinero en este deporte entonces algunas veces eso me eso choca conmigo porque yo quiero jugar este fulano pero este struggling yo necesito este juego sacarlo ganar entonces ahí es donde tengo problemas también he tenido problemas algunas veces como dije anteriormente con situaciones que yo tengo ya un plan que yo creo yo tengo una filosofía de ver el juego y algunas veces me lo quieren cambiar y es donde ahí tengo problemas excelente entonces la pregunta que hizo JL si los gerentes favorecen antes de la preguntita vamos a recibir esta llamadita hola buenas buenas tardes muchachos adelante baby una preguntita ¿por qué Jamaico Navarro Navarro si va a jugar? pues como hay ha faltado a los dos juegos que se ha jugado en San Francisco Jamaico porque él jugó en Santiago él jugó en Santiago el primer el primer día él tenía permiso el segundo día tuvo un problema en uno en un oído estaba ok sí entonces tuvo un problema en el oído y por eso no pudo participar pero se ve como que no quiere ir para allá pero no ha sido una coincidencia sí y qué pasó con Lino Rivera que en un momento de la temporada se marchó a Puerto Rico una ausencia que la gente notó y dijo ay ¿dónde está el dirigente? mucha gente estaba loca porque no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? tenía un compromiso ya previo este de yo yo me divorcié entonces estaba este tratando de resolver este algo de una casa de una propiedad sí y yo tenía que estar presente para la para para un montón de de preguntas y datos y gracias a Dios lo resolví y la organización me dio la oportunidad y gracias a Dios que se ya ganamos y gracias a Dios que seguimos con la racha porque porque es difícil especialmente en momentos que estaba el equipo más o menos pero gracias a Dios estábamos ganando y y y nos mantuvimos ganando bueno a lo bueno a lo bueno adelante es Marco Pantoja que le abra un saludo para Lino Rivera igual para ustedes Marco Pantoja Marco Pantoja ok ahí envió sus saludos sí sí ya hay tres ganadores de boleta aquí en Operación Deportiva Radio dígame Alejandro Center buenas tardes compañeros buenas tardes Lino Rivera que tanto influye la sabermetría para Lino Rivera muy bueno mira el béisbol evolucionado hoy en día se ha marcado grandemente la sabermetría se ha marcado como que como que es todo el béisbol yo la utilizo muy muy bien junto con con el día y con el staff a mí me gusta porque cuando tú tienes muy información para para ser mejor para estrategia para ganar un partido pues tiene que definitivamente antes antes no estaba eso antes tú tenías que buscar a otras cosas para sacar ventaja o simplemente al ojo pero hoy que tienes esa sabermetría aquí en invierno en algunas ocasiones no es tan accurate no es tan precisa entonces tú algunas veces tienes que que si a un a un 100% te tienes que ir con 80 pero definitivamente especialmente este año que yo no fui a dirigir a ningún lado por lo que lo antes mencionaba venía por un divorcio quería quedarme con mis hijos darle tiempo tiempo de calidad a mis hijos pues estaban pasando por un mal momento entonces me puse a estudiar el beibol me puse a estudiar todas las organizaciones porque juegan el infiladento temprano del juego la sabermetía el long shangol el trackman todas esas cosas que el beibol va evolucionando y tienes que evolucionar con ellos porque si no lo haces pues no te van a no te van a contratar así es alo buenas si buenas tardes adelante saludando a Lino Rivera el manager el de los toros ¿quién es? ¿quién nos habla? David Paulino ¿quién? David Paulino Villa España ok gracias por su llamada Lino actualmente hay gente libre en el beibol organizado o sea no está trabajando con ninguna organización o ya yo tenía trabajo para México otra vez pero no no lo acepté tenía como tres organizaciones luego me hablaron pero no no quise ir sabes estuve a punto pero no se dio porque tenía un viaje para comisión de Orlando entonces ahora pues varias llamadas de ahí varias organizaciones también de siempre siempre me han ofrecido trabajo de la menor pero yo no para mí no no yo yo pienso que económicamente era mejor dirigir en México ok este pero ahora sí ahora estoy en diálogo con varias organizaciones viendo opciones de trabajo a ver dónde dónde estoy yo creo que yo yo me veo más este más este si no es en el terreno pues más de oficina para ayudar más al talento a los latinos a cómo cómo mejorar el juego especialmente aquí dominicana que nosotros tenemos mucho talento lamentablemente este se nos hace más lento el procedimiento debido a que nos jugamos nos conocemos mucho del béisbol entonces yo me voy por ahí vamos a ver qué sucede en los próximos días tener al lado a Phil Regan qué significa para Lino Rivera Lino que su carrera como jugador fue lanzador cuéntanos es muy bueno de verdad que es mucha experiencia mucha experiencia señores experiencia a todos los niveles liga de invierno este y es bien trabajador es bien trabajador es muy profesional en lo que hace y hemos tenido una excelente comunicación este cuando yo me dieron el trabajo yo quería traer mi pitching coach este Raymond Abreu me dijo confía que en verdad que no se equivocó ha sido de gran ayuda para mi persona bueno señores el panel está lleno no cabe una llamada más y no cabe el programa ya estamos a la hora final pero atención la gente de live no vamos a quedar ahí un ratico más 15 minutos más para seguir respondiendo preguntas de Lino Rivera agradecer su sintonía en esta tarde con todos nosotros y ya finalmente Lino para todos los fanáticos que están escuchando a través de la emisora cuéntanos qué se espera para los toros en los próximos juegos bueno nosotros hoy que ustedes saben hoy hoy estamos estamos en la casa mañana viajamos al Cibao y esta semana seguir jugando consistentemente como estamos haciendo hemos mejorado la defensa grandemente hemos mejorado los corridos de base menos aún las bases entonces yo pienso sin temor de equivocarnos que este equipo va a ser mejor de lo que fue la semana pasada ya nosotros ya los jugadores ya van adaptándose me informan a dirigir yo también voy conociendo un poquito más a los muchachos la comunicación ha sido extraordinaria y nosotros estamos tratando de buscar los primeros lugares en medio de octubre nosotros tenemos un plan de conseguir 10 victorias tenemos 7 nos quedan 2 juegos en octubre tratar de llegar a las 8 o 9 victorias en octubre son muy buenas para tener un noviembre igual consistente y en diciembre pues tener margen de error pero nosotros creemos que somos el mejor equipo de la liga el picheo ha sido mucho mejor de lo que fue el año pasado y van a entrar otros elementos que nos deben ayudar tanto en el bullpen así que como José Ramírez bueno esta noche Leones y Toros aquí en el Corral gracias Lino Rivera gracias de verdad chao hola hola